Oye, estamos aquí tras el escenario del Teatro Anayansi, porque dos de nuestros artistas más importantes, Sam y Sandra, se van a presentar con Jazz, van a estar con Danilo Pérez y están en una fusión, primero que tú estás espectacular como siempre. Sí, mi amor. ¿Quién te hizo este traje? ¿Tu mamá o lo hiciste tú? ¿Lo pegaste a las piedritas o tenía aquí? Jo, imagínate, que lo había agarrado por la mañana pegándole pepa a esto. No, hoy, por primera vez en mi vida, alquilé un vestido. ¿De verdad? Porque es que yo le pregunto a Danilo, Danilo, entonces voy con ropa mía y dice, yo te visualizo, ¿sé cómo habla Danilo? Yo te visualizo con un vestido largo. ¡Vaya la peste, me! ¿Qué es lo que voy a hacer ahora, me? Digo, bueno, a correr, a buscar por ahí. Pero te queda súper bien. Cuéntenos de esta fusión, una fusión musical que van a hacer hoy. Ustedes son uno de los máximos exponentes de nuestra música típica. El Jazz es una música universal. ¿Cómo se mezclan y qué va a pasar en ese escenario? Bueno, mira, va a pasar muchas cosas. Hay boleros. Usted va a llorar. De salida, con la pieza, me vas a llorar. Cuando íbamos a los bailes allá, cuando íbamos a los bailes allá en el Ubero y en la madrugada esa que cantaba. No, usted lloraba para el sueño. Oye, pero eso, eso me practicaron mucho, estuvieron ahí haciendo. Vamos a ver qué pasa. Es así, es que el Jazz, yo creo que es así. Según Danilo, él ya es, tírate que yo te apaño. Así mismo. Y yo tengo un susto muy grande porque no sé cómo me va apañada a Danilo. Ven, te apete. Mi之前, me dispara a mi fiesta con su mejor voice. Y vas a llorar cuando te cuelan de mis besos. Cuando te cuelan de mi cuerpo. Tú me vas a llorar, paso a terminar Arrepentido de todo, tú no vivirás como otro Tú me vas a llorar